Hola de nuevo, vamos a empezar a ver los tipos de corrosión que nos podemos encontrar en las aeronaves. Bueno, el primer tipo y el que probablemente nos sea más familiar a todos es lo que llamamos la corrosión generalizada. O sea, ver una pieza que está corroída por todos los lados, la típica pieza de hierro que está vieja, abandonada y tiene corrosión por todos los lados. Esa corrosión naranja-marrón característica del hierro. Pues eso, generalizada, se desarrolla en toda o casi toda la superficie del metal en contacto con el medio corrosivo que será la atmósfera. Y produce una pérdida paulatina irregular, tanto de peso como de volumen. Vemos ahí otra fotografía con unos tubos totalmente corroídos. De forma coloquial decimos oxidados, aunque veremos que no es lo mismo. Están corroídos esos tubos. Fijaros que decimos que este tipo de corrosión es el menos peligroso para nosotros en las aeronaves. ¿Por qué? Porque es que no se va a dar prácticamente nunca y es tan obvio, es tan fácil de localizar, que va a ser muy raro que lleguemos a tenerlo. O sea, no podemos llegar a este nivel. En cuanto empiecen a aparecer los primeros signos de corrosión debemos actuar. Entonces, por eso decimos que es el menos peligroso, pero menos peligroso porque es fácil de detectar y no vamos a llegar nunca o no deberíamos llegar a tener nunca este tipo de corrosión. Si acaso en alguna estructura interna, que revisemos en las revisiones estas, las Ds y demás, pero es un tipo de corrosión poco peligroso para nosotros. No vamos a llegar nunca a este extremo o no deberíamos, vaya. Corrosión intergranular. Este tipo de corrosión aparece en el límite de grano, afectando a la estructura granular. Es muy difícil de detectar, recordad cuando vimos esta estructura granular en los metales, estos granos son pequeños, esto lo tenemos que ver al microscopio. Y veis por aquí cómo se va avanzando la corrosión por el límite de grano. Esto es debido a que, en función de la composición del grano, el límite es anódico respecto al centro del grano, que es catódico. Y me puede aparecer este tipo de corrosión, que es muy difícil de detectar, porque genera muy pocos productos de corrosión, pero un daño muy severo y muy profundo en las piezas. Sobre todo si son piezas de pequeño espesor, la corrosión intergranular las atraviesa en relativamente poco tiempo y es muy difícil de detectar. ¿Cuándo vamos a tener este tipo de corrosión? Bueno, presencia de impurezas o compuestos que aparecen segregados en el límite de grano, me van a favorecer la aparición de la corrosión intergranular. No obstante, esto sería consecuencia de un proceso de fabricación de la pieza metálica no muy controlada. Y hoy en día esto está bastante superado, o sea, sería poco probable que apareciera por eso. El límite de grano tendrá carácter anódico, como os decía, y es muy peligrosa porque es muy dañina y difícil de detectar. Os decía, ¿cuándo me puede aparecer la corrosión intergranular sobre todo? Cuando la pieza se lleve un calentón. Yo tengo una pieza, también os comentaba un poco antes, cerca del motor, en el motor hay un pequeño fuego, ese fuego afecta a una pieza que se lleva un calentón más allá de sus límites. Es ahí cuando, con mayor probabilidad, me va a aparecer la corrosión intergranular. Así que, cuidado con ella. También nos puede aparecer en los remaches y en determinada combinación de materiales. Así que, es un tipo de corrosión a tener en cuenta. Bueno, como os decía, eso, el calentón derivado de un incendio, o si se mecaniza algo o se hace un taladro de tal manera que con una broca poco afilada se sobrecalienta el agujero y ahí podemos tener, cuando luego pongamos el remache correspondiente, tenemos un germen muy probable de corrosión intergranular. Bueno, cuando hacemos soldadura, hay que tener cuidado con esos momentos en donde sobrecalentamos la pieza. Si no detectamos la corrosión intergranular y dejamos que avance, 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 derivará en lo que llamamos exfoliación. La exfoliación es consecuencia de una corrosión intergranular avanzada y severa. Fijaros en la fotografía. Esa pieza metálica que parece un hojaldre. Está totalmente hecha láminas. Esto es lo que llamamos exfoliación. Y, bueno, la pieza esta está totalmente inservible. Está para tirarla totalmente. Exfoliación deriva normalmente de una... Vamos, normalmente siempre de una... O casi siempre de una corrosión intergranular avanzada. O sea, que puede derivar de un calentón, como hablábamos. Y es más propensa en piezas de forja. En donde, como las extrusiones o laminaciones, en donde el grano es alargado. O es un poco más plano que lo normal. Y pensemos que nosotros, en los aviones, lo que tenemos son piezas de forja. O sea, de procesos que vienen de deformación. Laminados, extrusiones, toda la perfilería de larguerillos, cuadernas y demás. Todos los revestimientos, las chapas, chapas conformadas. Todo eso viene de procesos de forja. Entonces, es un tipo de corrosión que se nos puede dar. Pero, primero tiene que haber sufrido un calentón, aparecer corrosión intergranular y luego derivaría en esto. Que es muy, muy malo. Veis la degradación que tiene la pieza con exfoliación. Otro tipo de corrosión es la corrosión filiforme. Es un tipo de corrosión muy particular. Se le llama filiforme por esta pinta como de lombriz o de gusano que presenta en la superficie. Veis que son como unos hilillos, como unos gusanos, como unos... ¿no? Bueno. Aparece bajo unas causas muy concretas. Requisitos que necesitamos. Primero, metales con recubrimientos orgánicos. ¿Qué tipo de recubrimientos orgánicos? Pues pinturas. Pinturas de base orgánica. Es uno de los requisitos que tenemos para que me aparezca este tipo de corrosión. Necesitamos una humedad relativa alta. Entre el 78 y el 90% es lo ideal para que aparezca este tipo de corrosión. Y que la superficie esté ligeramente ácida. Necesitamos esas tres cosas. Si nos quitamos alguna de ellas, no tendremos corrosión filiforme. Pero pensemos un momento. ¿Metales con recubrimientos orgánicos? Pues hombre, pues las pinturas, muchas de ellas son orgánicas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar de pintar la pieza? Pintarla con una pintura mucho más sofisticada y... Bueno, pudiera ser. Pero el recubrimiento, pues es el que le corresponda al metal. ¿La humedad relativa del aire? ¿Qué podemos hacer? ¿Será la que tenga que ser? No podemos hacer mucho sobre... No, ni mucho ni poco. No podemos hacer nada. La humedad del aire será la que tenga que tener. ¿Sobre qué vamos a actuar? Esto. Superficie ligeramente ácida. ¿Qué vamos a hacer? Limpiar esa superficie con suficiente frecuencia para que no se me queden mucho tiempo esos depósitos ácidos sobre la superficie. Depósitos ácidos que pueden ser simplemente de la contaminación ambiental, por ejemplo, que tenemos en las ciudades o en zonas industriales. Así que, limpiar, limpiar y limpiar. Quitando esto, evitamos la corrosión filífona. Fijaros, si no la eliminamos y la dejamos ahí, que avance, que avance, que avance, con el tiempo puede dar lugar a corrosión intergranular. Si la corrosión intergranular, yo la dejo que avance, que avance, que avance, puede dar lugar a esfoliación. Y esfoliación ya hemos visto que es una degradación muy, muy grave. Y sobre todo en zonas de uniones. En zonas de uniones lo que va a fallar es la unión y las piezas que están unidas por algo tienen que estar unidas y si falla esa unión la estructura se ve comprometida. Así que, os repito, limpieza periódica evita que aparezca. Y hasta aquí este vídeo en donde hemos empezado a ver los tipos de corrosión. En el siguiente vídeo seguiremos viendo más tipos de corrosión. Un saludo.